Que nuestro hermano presidente ha tomado la decisión ya en nombrar a un profesional y nuevo gerente de la regional Pando de ABC, que es el ingeniero Erick Molinero. Y agradecer a nuestro hermano presidente Lucho Arce por tener en mesa tres nombres de profesionales de nuestra región, pandino y no pandino, que han aportado en nuestro departamento Pando. Conocemos de su capacidad, no dudamos que él tiene un reto muy importante de culminar esta carretera, este proyecto estrella de nuestro departamento Pando. Pero yo quiero informarle también a la población que estamos haciendo un cuarto intermedio. Debido a los problemas suscitados de los supuestos hechos de corrupción en ABC Nacional, no ha podido llegar el memorando y la resolución del ingeniero Molinero porque el exdirector de ABC Nacional, el señor Henry Lina, ha sido suspendido. Entonces, por esos motivos, nosotros estamos dando un cuarto intermedio y un plazo de 72 horas para que sea ya llegue el memorando y la designación de nuestro nuevo gerente regional de Pando, el ingeniero Molinero. Aprovecho y finalizo con esto en dar un mensaje a todas aquellas personas del interior que han venido de muchos años a vivir acá, han aportado en nuestro departamento y nosotros nos sentimos pues orgullosos de tenerlo, a nuestros hermanos del interior y por ende a todos los hermanos de nuestro departamento Pando. Es un logro muy importante, un profesional pandino ya se va a hacer cargo del ABC ya desde aquí, desde Pando, por segunda vez agradecerle a nuestro presidente por pensar en Pando. Lo primero era que se culmine nuestra carretera y con este profesional que quiera a su pueblo, que quiera a su departamento, se va a hacer una realidad. Queremos nuestra carretera, pero también ya estaba bueno ya que los profesionales pandinos y no pandinos que viven en esta región estén al frente de nuestras instituciones. Eso es algo positivo. Desde aquí agradecerle a la población también. La lucha de nosotros es por el bien del departamento. Compañeros, aquí agradecer al presidente Lucho Arce por haber atendido la solicitud que se había realizado para que se ponga solución al problema regional del ABC de Pando. Ya hay el candidato elegido, ahora estamos esperando que se solucione el problema en la ciudad de La Paz, que se llegue a cubrir la cefalía que está perjudicando el nombramiento del profesional pandino para de esa forma también ya tener estructurada la dirección del ABC de Pando. De esa forma vamos a poder continuar y seguir exigiendo que se terminen las obras que están pendientes. Gracias. Gracias. Gracias.